Y me queda así. La parte trasera me encanta demasiado porque la parte de atrás me encanta porque tiene este tejido que se ve sumamente hermoso y me encanta. ¿Dónde está la luz? Se ve oscuro. Ok, miren. Se ve su palmito hacia atrás. Así se ven a partir de atrás. Entonces me encanta porque está haciendo mucha calor. Entonces es fresquecito y no me da tanta calor. Entonces me encanta. ¿De lunar 10 cuánto le da? Cierto que está hermoso. Ambos son talla S. S, S, S. Talla S. Ambas son talla S. Así que se los recomiendo. Que compren cositas así. Uno se siente más cómodo. Y lo que me encanta del short es que es súper ancho en la parte de la pierna. Entonces tira bastante. Un 100% recomendado. Y si quieren el link pues me dejan en los comentarios. Yo con mucho gusto se lo paso. H, Y, Y, Y.